desde el día de ayer está circulando a través de redes sociales en twitter principalmente este vídeo es un deshuesadero un lugar donde van a dejar la chatarra en la que han convertido las patrullas de la guardia militar de lópez no son una ni dos son muchísimas hechas pedazos la verdad es que creo que todos hemos visto que es muy frecuente que los elementos de la guardia militar también del ejército estén teniendo accidentes con los vehículos en los que se transportan y es algo frecuente frecuente yo muchas veces me pregunto que no les darán un curso de manejo no les harán algún examen antes de soltarles un carro de estos porque son carros muy caros de hecho se habla de la última inversión que hizo la guardia militar en patrullas para recuperar todas las que ya han chocado que no las compran por cierto hay un negocio turbio las rentan fue de cuatro mil millones de pesos cuatro mil millones de pesos y vean dónde terminan eso es dinero que nos cuesta a todos nosotros entonces estaba viendo yo el vídeo de hecho lo bajé porque pensaba subirlo y hace un rato me etiquetan en este mismo vídeo me ponen una roba en este mismo vídeo acompañado de otros dos el otro es un vídeo viejo que ya habíamos subido aquí desde hace mucho tiempo donde un trailero está grabando a elementos de la guardia militar que lo están extorsionando ese ya lo subimos hace como año y medio más o menos pero este no este es un mando de la guardia militar que llega a ver a uno de sus elementos que está bien borracho y le empieza a reclamar claro ustedes los mandos claro ustedes no se fijan cómo vive uno como buscando el pretexto no la excusa para justificar que se puso bien borracho estando en horas de servicio y entonces cuando uno escucha y ve el segundo vídeo que ahora les voy a dejar pues puede entender perfectamente el primero porque estoy seguro que en muchos de estos accidentes que tienen los elementos de la guardia militar de lópez porque es de él bueno ahora es de lady repsan verdad de la faruscas bueno los elementos de la guardia militar de la faruscas pues iban así pitimos ebrios veo dos no se puede entender de otra manera que tengan tantos accidentes y es una vergüenza están en servicio se supone no está trabajando y están bien borrachos hemos subido ya también aquí vídeos de elementos de la guardia militar borrachos me acuerdo algún otro que estaba en un punto como de control creo que era zacatecas el lugar aquí está en el canal lo pueden buscar se van a la portada del canal y le ponen ahí guardia nacional y se van a encontrar muchos vídeos de la guardia nacional y en alguno de ellos van a localizar este estaba bien borracho tomándose ahí sus cervezas y hablando por teléfono con su amorcito y mandándole fotografías diciéndole mira y aquí tengo más él solo él solo grabó el vídeo él solito se delató así de brutos están para acabarla de amolar y estos tomando y viene enojado porque llega el mando a reclamarle porque está tomando estos son los elementos que cuidan a la ciudadanía híjole está bien canijo el asunto o sea tú deberías tener confianza en ellos pero lo único que te proyectan estos elementos es todo lo contrario muchísima desconfianza ya ni hablar de toda la clase de delitos que cometen yo me pregunto qué les harán a elementos como estos que encuentran borrachos nada los sancionan los castigan dos días sin salario y ya y después lo sueltan a la buena de dios no inventen o sea una persona que tomen horas de trabajo tiene definitivamente problemas con el alcohol no es posible que haya elementos de la guardia nacional la policía nacional que le dice lópez sabemos que son guachos así le decía lópez la faruzcas también no es posible que hay elementos que tengan problemas con el alcohol no es posible simplemente les dejo los dos vídeos de este para que lo aprecien bien y a ver si pueden contar la cantidad de patrullas hechas pedazos que nos cuestan a todos y después para que escuchen al elemento bien borracho peleándose con su mando ahí haciéndose la víctima que es que cómo nos tratan es que ustedes no les importa cómo vivimos aquí miren aquí nos están dando permiso unas personas están ustedes de hecho haciendo allanamiento de morada le dice a su mando dios mío de verdad qué vergüenza ahí están sus héroes adoctrinados y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Y esto justifica que usted tomó? No, no me estoy justificando, simplemente estoy dando algo a conocer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.